La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad, por quienes se alimentan espiritualmente a través de este medio de comunicación, por la salud de todos los enfermos, particularmente de la señora Nancy Parada, Zayda Cárdenas, Javier Quintero, Pablo César Sánchez Rojas, Manuel Ángel, El Mayra Zoraga Galeso, Evelia del Socorro. Pedimos al Señor por la gran noche de luz que se celebrará el 29 de octubre, por la conversión de todos los pecadores, la conversión nuestra, en especial la de John Alberto Miquel Anthony. En acción de gracias a Dios por un año más de vida de María Fernanda Rojas Villamizar, por todos los obispos quienes están reunidos en la conferencia episcopal, por las intenciones de nuestro Pastor Diosesano, por el tercer sínodo diosesano que ha iniciado. Pido al Señor también por los proyectos e intenciones de Cáritas Diosesana, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el Padre Pío, perdón, por Pío del Carmen, a 43 años de su encuentro con el Creador, por Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, por Milton Parra, a Lidio Vivas, a Adela Méndez, a Aristóbulo Gordillo. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que guías y proteges a tu Iglesia, concede a tus hijos reunidos en sínodo el espíritu de sabiduría, de verdad y de paz, para que se esfuercen por conocer tu voluntad y te sirvan con todo empeño. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder, que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios Cuida el pueblo escogido por Dios Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios Busca primero el reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustia mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. De Jesús hemos escuchado muchas definiciones. Una de ellas es Jesús, Príncipe de la Paz. Y cuando escuchamos lo que nos dice hoy el Evangelio, parece ser que tendríamos que quitarle a Dios, a Jesús, este título, Príncipe de la Paz, porque nos dice, piensan, dice Jesús, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Dice, de ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Pero lo que nos enseña en realidad el Evangelio, no es a Jesús el que divide, porque el que divide es el demonio. Por eso la palabra diablo significa el que divide, el que separa. Y por supuesto, que Dios, Jesús, también separa, no como el demonio. El demonio quiere separarnos de las cosas de este mundo que nos llevan a la perdición. Y fíjense en ustedes que en verdad la división que surge es cuando nosotros nos tomamos en serio el camino de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio. Dice, de ahora en adelante, de aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Y precisamente la división viene comenzando desde el hogar. Cuando la familia entera no cumple el deber o la misión de ser iglesia doméstica, comienza entonces la división. Ejemplo, la esposa va mucho a misa, comienza a tener problemas con el esposo que no acude a la iglesia. O incluso la madre o los padres que le hablan a sus hijos, buscar de Dios, vamos a misa, confiésense, inscríbanse al catecismo. Y hay ese rechazo, allí hay en algunas circunstancias, división. ¿Dónde hay división? Precisamente cuando un cristiano se toma muy en serio el compromiso cristiano, el deber cristiano. ¿Y cuál es el compromiso serio de un cristiano? Rechazar el mundo. Fíjense que tenía hoy una experiencia muy bonita en la parroquia, un niño de la catequesis. Estamos pidiendo a los niños que asistan por lo menos, aparte del domingo una vez a la semana, a la Santa Misa de la Parroquia. Y un niño se me acercó, quiere ir al seminario, ¿no? Pero me decía, yo le preguntaba, y le preguntaba que si le gustaba la misa. Me decía, sí padre, pero a mis compañeros no. Mis compañeros se burlan, me critican. Mire que no hay más ningún otro compañero, sino sólo yo. Entonces, veamos incluso las consecuencias de lo que divide en verdad. Viendo nada más el ejemplo de un niño, de que sus compañeros rechazan porque va a la misa, porque a lo mejor habla de Dios, porque a lo mejor recuerda el consejo que el sacerdote le da, ir a misa, mire, y el niño invita, convoca. Hoy en día, muchos cristianos se han limitado incluso a invitar, a enviar un mensaje de Dios, porque el riesgo de que no me hable más, no me siga más, que me rechace, cuando esa es la división de la que habla el Señor. Miren, yo, y seguramente todos reflexionamos, ¿no?, ver la experiencia de los, de las personas que están alejadas completamente de Dios. Esas personas, entre comillas, tienen amigos, tienen de todo, pero cuando se acercan a Dios, cuando comienzan a hacer las cosas correctamente, comienza entonces la división de quienes eran amigos, ya no son de verdad amigos. Entonces, el Señor nos dice, dice el Señor, piensan que he venido a traer la paz a la tierra, de ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Y la división es esta, lo que provoca críticas, murmuraciones, comentarios malsanos, que hacen de una división completamente de las cosas de Dios. Ahora, ¿qué división habla Dios? La división del bien, del mal. Pero el Señor nos separa desde el mal para acercarnos al bien. en cambio, el demonio nos separa del bien para estar en las cosas del mal. Pues, aquí es importante preguntarnos ¿a quién le estamos haciendo caso? ¿No? ¿Hacia dónde estoy yo inclinándome? Es decir, hacia el bien o hacia el mal. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿De quién me estoy dejando yo dividir? Mejor dicho, pues, si me estoy dejando dividir del demonio, pues, del demonio no conviene mucho. Porque, a lo mejor, en este mundo podemos estar divididos, pero en el otro no. En el otro ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá división, no habrá persecución, pero no. A veces a nosotros los cristianos nos cuesta pensar, no tanto en el futuro allá en el cielo, sino en el mañana. Eso es lo que nos cuesta pensar. ¿Cuántos jóvenes que se entregan totalmente a las cosas de Dios y encuentran división? Tengo, hemos tenido muchos ejemplos, ¿verdad? Pero jóvenes que incluso de repente dicen, me voy para el seminario. Yo cuando un joven me dice eso, quiero hacer sacerdote padre, quiero comprometerme con la iglesia. Yo le digo, no se lo diga a nadie, póngalo en oración y allí usted le responde generosamente a Dios, pero si usted todo el mundo le dice, me voy para el seminario, comienza la guerra, comienza la división, ¿y qué hace la división? Que usted diga o que el candidato al seminario diga, ay, no voy a ir porque de qué, me estén burlando de mí, me estén diciendo cosas, mejor me quedo como estoy. Yo viví una situación así similar cuando fui al seminario, en mi comunidad todo el mundo se burlaba, todo el mundo se reía y chistes de doble sentido y casi terminó retirándome del seminario, pero mi hermano le comenté a mi hermano y mi hermano y mi hermano fue y llamó la atención y eso hizo de que hoy yo esté aquí como sacerdote y de quienes hoy se burlan en aquel momento en mi ordenación muchos me pidieron disculpas, muchos se acercaron a Dios, muchos tienen ese respeto al sacerdote y ya no hay chistes de doble sentido, pero lo que nos dice el Señor, nos muestra el Señor es que si tenemos alguna algo contradictorio en nuestra vida cristiana, que alguien nos está persiguiendo, nos está, nos quiere humillar, nos quiere dividir, digamos vamos bien, vamos en el camino correcto, pero aquel hermano que está en las cosas del mundo, en el pecado, pregúntele, mire, ¿qué problemas tiene usted? está dividido, sí, de Dios, él no le va a decir eso, porque cree que el dinero, el trabajo, eso es suficiente, es necesario y tenemos que hacer ver al mundo que comer, dormir y trabajar no es suficiente, es también tener a Dios que nos divide, nos separa de una supuesta paz que hace sentir al ser humano realizado, cuando no, ¿qué nos realiza? ¿o qué nos hace sentir realizados? las cosas espirituales, las cosas de Dios, le pedimos a Dios que nos dé perseverancia en este camino, que cuando vengan todo ese tipo de obstáculos que quieren generar división, nosotros nos agarremos en la oración, nos fortalezcamos en la oración y la oración sea el escudo para alejar de nosotros toda clase de maldad, toda clase de división que hay en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. oremos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad cada uno de ustedes que celebra la Eucaristía que el Señor les asista en todas sus necesidades roguemos al Señor por la gran noche de luz que se celebrará el 29 de octubre aquí en Radio Natividad para que esta gran celebración en verdad disipa las tinieblas de todos los fieles de todos los católicos y reine la vida y no la muerte roguemos al Señor por la salud de todos los enfermos de manera especial por Nancy Parada Zayda Cárdenas Javier Quintero Pablo César Sánchez Rojas Manuel Ángel Elimara Soraca Galeso Evelia del Socorro roguemos al Señor por la conversión de todos los pecadores de nosotros mismos en especial John Alberto y Michael Anthony roguemos al Señor por nuestro tercer sínodo que ya hemos iniciado para que ello genere frutos abundantes con el fin de caminar de hacer caminar a muchos por el camino de la salvación roguemos al Señor por todos los obispos particularmente por nuestro obispo Mario y Juan Alberto Ayala roguemos al Señor por María Fernanda Rojas que hoy está de cumpleaños roguemos al Señor y por todos los fieles difuntos particularmente el padre Stephen Monseñor Raúl Méndez Moncada Pío del Carmen por Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio y Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Aristóbulo Gordillo Saulo Alfonso Briseño roguemos al Señor recibe padre bueno y clemente nuestra humilde oración tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa y el perdón y en el vino y en el vino su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino hay pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira con bondad Padre misericordioso las ofrendas que te presentamos e ilumina con tu espíritu a los pastores de tu pueblo a fin de que conozcan realmente tu voluntad y la lleven a cabo con firmeza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene no cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiada siempre a ti en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro Señor por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos al Padre Stephen Harman y Monseñor Raúl Méndez Pío del Carmen Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Aristóbulo Gordillo Saulo Alfonso Briseño y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dénse fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscó los que lo buscó los que lo buscó A quienes celebran la Eucaristía por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque su gracia nos ha separado, dividido del mal. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. El próximo 29 de octubre, la gran noche de luz, abierta para todo el público, para todos los fieles. Ese día es donde mucha gente suele celebrar lo contrario a lo que nosotros celebramos. Nosotros celebramos la vida. Mucha gente celebra la muerte, el llamado Halloween. He visto por allí y quiero por eso aprovechar una reflexión. Porque la mayoría, la mayoría no, en algunas instituciones educativas se adorna para celebrar el Halloween con murciélagos, calaveras, telarañas. Incluso a los niños se les ha pedido que vayan disfrazados. Señor y señora, si usted todavía tiene hijos y a sus hijos le están pidiendo que hagan eso, no lo hagan. Porque van a celebrar la muerte. Eso es lo que significa Halloween, la muerte, celebrar la muerte. Y nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Y a lo mejor, cuidadito con de repente adornar la casa, adornar el negocio. Padre, es que adornamos el negocio porque eso atrae clientela, padre, hay que aprovechar. No, no. Lo que por un lado entra, por otro se va. Así que, cuidadito con adornar la casa con eso. No, es que yo reparto dulces, padre, no igualito. Usted los dulces los puede repartir en cualquier otro día del año. Pero precisamente en esta temporada donde mucha gente celebra esa clase de cosas, no. Y si usted tiene que ir a comprar algo y va a esa bodega donde suele comprar y está adornada de lo mismo, no entre, vaya a otra bodega. Así que usted tiene que comprar más caro. Porque hasta también para eso nos prestamos. Los católicos, vuelvo y repito, no celebramos la muerte, celebramos la vida. Y este próximo 29 de octubre aquí vamos a hacer una tremenda fiesta de la vida. Vamos a celebrar la noche de la luz. Mucha gente celebra la oscuridad. Halloween. Nosotros celebramos la luz. Y bueno, es una invitación que nos hace Radio Natividad que ya están en los preparativos, ya están los servidores preparando detalles para esta gran noche de luz. Así que desde las 5 de la tarde, la Santa Misa y luego la gran celebración, habrán sacerdotes también seguro confesando, aprovechemos para reconciliarnos con el Señor. Y bueno, celebrar esta gran noche de luz. Pido hacer mucha oración por nuestra Iglesia local de San Cristóbal, que está celebrando los 100 años y que bueno, el Señor Obispo ha tenido esa gran iluminación del Espíritu Santo para celebrar, para preparar el tercer sínodo. El tercer sínodo que hará que muchos caminen por la luz de Cristo, caminen por sendas de vida nueva que nos ayudarán a crecer espiritualmente y a encontrar la salvación. Decimos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir, confirmen Señor en la verdad a los ministros de tu Iglesia y los impulsen a buscar en todo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Tengo gracias a Dios. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de miseria, tú eres flor, eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.